¿Y el gel está en la planta? No sé si ponérsela más allá para que coma el negro. Ya vienen, ya. ¿Y el gel está en la planta? ¿Y el gel está en la planta? Pues mira, ese no escapará. Ahora, 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 eso, que coma. Pero estaba antes comiendo y lo han echado.